Hola, bienvenidos a LibreValle. En el día de hoy vamos a hacer una actualización de Debian. Específicamente vamos a actualizar a la versión 12.4 que salió el domingo 10 de diciembre. También vamos a analizar qué fue lo que pasó con la imagen 12.3 que se lanzó el 9 de diciembre. Pues sábado 9 de diciembre se lanza la imagen de Debian 12.3, pero inmediatamente a través de las listas de distribuciones el equipo de desarrollo de Debian manda un mensaje de que se ha demorado o se ha detenido o se ha pausado el lanzamiento de la imagen 12.3 debido a un error detectado en el kernel, específicamente con el driver, el controlador que maneja el sistema de fichero Extended 4. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreValle.nex. Pues qué pasó? Pues como dice acá hubo un problema con el kernel, específicamente la versión 6.1.64. Ya esto es específicamente del kernel de Linux. Hubo un error y pues fue necesario entonces detener, retirar todas las imágenes relacionadas con la versión 12.3 de Debian. Luego, bueno, aquí se lanza el 10 de diciembre. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta lo rápido que actuó el equipo de Debian, el equipo de desarrollo de Debian. Debian, una de las distribuciones más estables que la recomiendo altamente en entornos de servidores, conjuntamente, bueno, con Rocky, Linux y AlmaLinux, pero yo prefiero Debian por tener ese enfoque comunitario, aunque también Rocky y AlmaLinux son distribuciones comunitarias, pero fundamentalmente la soportan compañías como CIQ y en el caso de AlmaLinux, CloudLinux. Pero en el caso de Debian es una distribución completamente comunitaria, soportada totalmente por la comunidad. Bueno, pues, como decía, hay que ver lo rápido que se lanza la versión 12.4 de Debian para resolver este problema. Este problema relacionado con el sistema de fichero Extend4. Y aquí podemos ver en el anuncio como el equipo de desarrollo de Debian, pues, a través de sus listas de distribuciones, anuncia que se ha lanzado la versión 12.4 de Debian y que, por supuesto, reemplaza a la versión 12.3. Aquí podemos ver, vamos a ver un poquitico sobre este bug, que es un bug que se encuentra en el kernel de Linux, específicamente en la versión 6.1.64 y que luego se corrige en la versión 6.1.66. Aquí nos da una descripción del bug, del error y aquí cómo reproducir ese error. Cómo reproducir ese error. Y aquí, bueno, pues, vemos como tal el error detectado y entonces, luego, bueno, acá ya una vez corregido, lanza de nuevo el test y vemos que todo corre de manera exitosa. Acá podemos tener más información sobre este error relacionado con la versión 6.1.64 del kernel de Linux. Hay que entender o hay que notar que la numeración que usa Debian para el kernel no corresponde con la numeración UACStream, o sea, con 6.1.64. En cambio, Debian va a nombrar este, vamos a ver acá. Debian va a nombrar la imagen del kernel de Linux de esta manera, 6.1.0-14. Pues acá tenemos ya de manera definitiva el anuncio oficial con todas las correcciones, con todos los errores, con todas las mejoras de Debian 12.4. Y la versión del kernel sería la 6.1.0-15 que corresponde con la 6.1.66 de BlackStream. Usted puede revisar, chequear esta página y va a ver todo, todo, todo lo que incluye esta nueva versión de Debian, como dije, corrección de errores y mejoras. Ahora, yo quiero mostrarle algo porque yo logré actualizar a la versión 12.3 antes que retiraran el release, antes que pausaran el release. Y quiero mostrarse, porque además, ese servidor donde tengo la versión 12.3 de Debian está funcionando y está funcionando bien. Lo que me dice que este error ocurre en determinadas condiciones. El servidor con Debian 12.3 el servidor con Debian 12.3 está funcionando bien. No ha tenido problema. No obstante, por supuesto, que en algún momento, pues, es probable que tenga algún problema. Pero en este momento, está funcionando bien. Y quiero mostrárselo. Quiero mostrárselo aquí. Quiero mostrarle que la versión de Debian es la 12.3. Que además, el sistema de fichero es extend 4. Podemos ver aquí, extend 4. Pero además, que la versión del kernel es la versión 6.1.0.14 ARM64 como pueden ver. Es decir, que es... Y la versión del kernel del upstream es esta que está acá. Es exactamente donde ocurrió el error. Y está funcionando bien ese servidor. Bien, ¿Yo no voy a hacer la actualización en el servidor? No. Voy a hacer la actualización a Debian 12.4 en una máquina virtual. En esta máquina virtual que, bueno, tenemos un escritorio XFCE. Tenemos varios videos de Debian en el canal. Y, bueno, tenemos este escritorio XFCE. Y aquí vamos a hacer la actualización de Debian 12.2. Cambiar la resolución. De Debian 12.2 a Debian 12.4. Vamos a hacer la actualización. Vamos a ver. Lo primero que quiero mostrarle es exactamente que tengo la versión 12.2 de Debian. Bien, la versión del kernel 6.1.0-13 que es así como la nombra Debian y el act string en la 6.1.55. Es decir, además que la versión 6.1 del kernel es una versión LTS y que me parece muy, muy bien una decisión muy acertada de usar versiones de soporte extendido, versiones del kernel de soporte extendido en Debian. Me parece una estrategia excelente porque Debian está enfocado fundamentalmente a servidores aunque se pueden instalar por supuesto en computadoras de escritorio como es el caso de aquí que tenemos un escritorio XFCE y va a tener un escritorio sumamente estable. Debian es una roca, una roca de estable. Ahora, quiero añadir un comentario más y es la importancia, la importancia que tiene esta distribución en el mundo, en el ecosistema del software libre. Una distribución sumamente estable, una distribución enfocada en la estabilidad pero también en el rendimiento pero que tiene más de mil desarrolladores alrededor del mundo y que incluye más de 60.000 paquetes en sus repositorios oficiales. El valor de Debian es grandísimo. Es muy, muy, muy grande el valor que tiene esta distro para la comunidad y para el ecosistema del software libre. Y aquí podemos ver la importancia de la comunidad ya que decide no sólo desarrollar esta distro como software libre sino que está disponible de manera gratis en la cual usted no tiene que pagar por usar esta distro, esta excelente distro. Así que nuestro aporte a esta comunidad de Debian es precisamente haciendo algunos videos relacionados con esta distro que además digo la uso en servidores y también la usé durante mucho tiempo en escritorio porque me encanta, me encanta Debian a pesar de que se han tomado algunas decisiones que desde mi punto de vista que no han sido muy acertadas. Pero bien, hagamos la actualización y lo único que tenemos que hacer es ejecutar el comando apt update y aquí si tenemos un problema grave ¿por qué tenemos un problema grave? Tenemos un problema grave porque si el usuario no está en en el grupo si el usuario no está en el grupo sudo usted no puede realizar tareas de administración afortunadamente yo me sé la contraseña de la clave de root de esta máquina virtual que es una máquina virtual de ejemplo. Así que ahora sí podemos ejecutar un apt update y luego debemos ejecutar un apt upgrade como podemos ver aquí dice que ha cambiado de la 12.2 a la 12.4 si usted quiere tener una vista previa de todo lo que va a actualizar ejecute el siguiente comando y aquí le aparecen todos los paquetes que va a actualizar esto es importante ¿por qué? porque usted luego puede decir update.txt y llevar un control de específicamente cuáles fueron los paquetes que se actualizaron ahora estamos en condiciones de ejecutar un apt upgrade ejecutamos el apt upgrade y como se va a actualizar el kernel como se va a actualizar el kernel que lo vemos por acá en algún momento por aquí ya lo vemos que se está actualizando como vamos a actualizar el kernel es necesario que al terminar el proceso de actualización usted reinicie su sistema operativo bueno mientras se lleva a cabo el proceso de actualización decir que realmente no aún no no sé por qué el equipo de desarrollo de Debian por ejemplo no ha implementado lo que se llama el hot reload del kernel de Linux una característica muy importante ya que de esa manera le permitiría no tener que reiniciar su computadora su sistema operativo una vez realizado el proceso de actualización así que esperemos que termine y luego veremos cuál es la versión de Debian que debe ser la 12.4 pues ha terminado el proceso de actualización así que vamos a ver la versión de Debian 12.4 ahora si vamos a ver la versión del kernel tenemos la misma versión que teníamos anteriormente la 6.1.0 guión 13 ¿por qué? porque debemos reiniciar nuestra computadora nuestro servidor o nuestro dispositivo pero bueno eso ya usted lo puede hacer luego esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y y y